Hola mundo, este es el decimo cuarto video de la serie dedicada a Paiotogar. Yo soy Axel y vamos a darle. Bueno, en esta ocasión quiero enseñarles como podemos hacer para crear objetos de tipo región mediante Python. Como en el video pasado vamos a estar utilizando la librería PyWin32 y vamos a reutilizar el código que explicamos en ese video para hacer este video un poco más corto. Así que vamos a hacer un par de modificaciones que serían importar de la librería mat que viene por defecto instalada en Python, la importación de la variable pi. From import pin. Esto lo hacemos para poder graficar arcos los cuales voy a estar utilizando en este ejemplo. Y vamos a hacer un cambio de nombre de función y vamos a cambiar la función A Variant por el nombre A Dispatch. Esto lo hago porque me parece más correcto nombrar esta función como A Dispatch porque si bien este es un arreglo de tipo Variant, estos dos arreglos también lo son. Lo que pasa es que los datos de tipo Variant son un tipo de datos que pueden ser de diferentes tipos, de diversos tipos. En este caso son la función A Point y A Double son datos de tipo Double o flotante en el caso de Python y por eso los designamos como AR8. En este caso el tipo de dato en la función A Dispatch corresponde a datos de tipo Dispatch. Así que nada, quería hacer ese comentario para tener un mejor concepto de lo que estamos haciendo. Así que vamos ahora directo a la creación del objeto tipo Región. Como hicimos en el video pasado, para el objeto tipo Hatch, vamos a tener que definir un límite exterior. Así que vamos a definir una variable que contenga una lista vacía para luego poder hacer o agregar los elementos del límite exterior. Entonces, ahora vamos a tener que hacer los Appends para agregar estos límites. En este caso vamos a agregar una polilínea que forme o sea un cuadrado pero sin la cara superior. Y de lado con longitud a una unidad. Por lo que ahora deberíamos hacer un límite exterior. .append acá model.addPolyline Y vamos a agregar los puntos con la función A Double Comenzamos por el punto 0, 0, 1, 0. Bajamos el origen de coordenadas. Nos movemos una unidad para la derecha. Y subimos una unidad hacia arriba. Y con esto tendríamos nuestro semicuadrado. Por decirlo de alguna forma. Y ahora deberíamos de agregar una media circunferencia o un medio arco. Para cerrar este contorno. Vamos a hacer Append. Acá model.addArc Y recuerden como explique en el video de circulos y arcos. Este método debe de recibir cuatro argumentos. El primero es el punto de centro de arco. El segundo es el radio del arco. Y el tercer y cuarto argumento corresponden al ángulo de inicio y al ángulo de final de arco. Por lo que vamos a tener que ingresar a Point. En este caso el centro de arco debe estar ubicado en la mitad del cuadrado. Y a la misma altura de este cuadrado. Así que deberías de ser 0,5 y 1 unidad. Como radio vamos a elegir 0,5 y vamos a ingresar como ángulo de inicio 0 y como ángulo final debería ser Pi. Si recuerdan como mencioné en el video creo que es el número 5. Esta función trabaja con radianes. Es decir que si queremos que haga 180 grados deberíamos de ingresar 180 por Pi sobre 180. Noten que es lo mismo que poner solamente Pi ya que 180 y 180 se simplificaría. Pero bueno hago esta explicación para la gente que aún no lo sabía. Bueno y ahora deberíamos de crear o reasignar la variable límite exterior. Para crear nuestro array de tipo dispatch. Así que usamos nuestra variable en nuestra función dispatch. Y ingresamos por el momento nuevamente la variable límite exterior. Esto va a hacer que se reasigne la variable. Bueno. Ahora podríamos crear nuestro objeto tipo región. Haciendo. Haciendo acá model. Model. Punto. AddRegion. Y debemos de ingresar un solo argumento que corresponde al límite exterior. Y con esto deberíamos de tener. Deberíamos de poder crear nuestra región. Vamos a darle a RAN. RAN. Ha funcionado con éxito. Ha funcionado con éxito. Así que debería de estar creada nuestra región. Haciendo. Si desplazamos el objeto una unidad y media hacia la derecha. Vamos a ver que este objeto está conformado por dos elementos. Que es el semi cuadrado. Es decir el cuadrado sin cara superior. Y la media circunferencia. O arco de 180 grados. En un video futuro voy a estar explicando como podemos hacer. Para sustraer a estos objetos de tipo región. Regiones o límites internos. Es decir. Si ahora este objeto tipo región. Tiene un área de 1.39 unidades cuadradas. Vamos a poder revisar en un futuro. La sustracción de esta región. De esta región. Y crear una región. Sin esta área. Por lo que. La región debería tener un área menor. A 1.39 unidades cuadradas. Bueno. Esto sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias.